Incapacidad de gasto, deficiencia en planificación, falta de priorización o no ha habido una coordinación con el gobierno central? Sea cual fuera la respuesta, lo único cierto es que el 58% del presupuesto asignado a la región volverá al tesoro público, según lo expresado por el premier César Villanueva. Si tan solo no fuera un engaño las más de 500 obras de la gestión del gobernador Ángel Luchupaico, ¿se habría podido llegar a la meta de gastar el presupuesto destinado a la región Junín? La duda queda. Sin embargo, ya no falta nada para que esta gestión acabe y tal vez solo quede en el recuerdo de los juninenses el gobernador Chamba. Esta información dio a conocer el premier durante la inauguración del taller de inducción para la transferencia y buen inicio de gestión para autoridades municipales en compañía de las ministras de desarrollo e inclusión social Liliana Larroza Huertas de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta y el congresista oficialista Moisés Guiapianto, el cual se desarrolló en el Colegio de Alto Rendimiento en Chongos Bajo. Asimismo, durante su exposición dio un importante anuncio sobre la realización de dos nuevos aeropuertos en la región, en el cual no se contempló la propuesta de la anterior campaña política de Vladimir Serrón. Otro de los puntos referidos por el presidente del Consejo de Ministros ha sido sobre la priorización a las obras de desarrollo social y salud, más no a las de infraestructura. En este evento se apreció la participación de las autoridades electas de las principales municipalidades de El Tambo y Chilca, pero no se le vio por ningún lado al electo alcalde de la provincia de Huancayo, Henry López. En cuanto al panorama nacional, también se ha referido sobre el referéndum, que incluso bromeó con el congresista de la región junín, Moisés Guiapianto, debido a que en esta consulta popular se cuestiona la reelección de los padres de la patria. En tanto al caso del expresidente Alan García y su pedido de asilo a la embajada de Uruguay, refirió que no hay persecución política. A puertas de culminar la gestión 2015-2018 y a inicios de una nueva, 2019 al 2022, esto es lo que nos queda, lo que vendrá y esperemos que sea mejor para el bien de toda la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!